Buenas tardes Octavio, qué gusto compartir contigo esta tarde con todos ustedes que nos sintonizan. Gracias por su preferencia, vamos a ver la imagen de satélite esta mitad de semana. Les platico las condiciones y es que varios fenómenos estarán generando potencial de caída de nieve o agua-nieve. Ahorita les digo en dónde se tratan de la octava tormenta invernal todavía activa. Tenemos el frente frío 38, vórtice de núcleo frío y en conjunto también corriente en chorro. Bueno, definitivamente generando esta condición de inestabilidad, las lluvias importantes. Ojo, el día de mañana principalmente en Coahuila, parte de Chihuahua, Durango, a lo largo de la Sierra Madre Occidental. Principalmente Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima. Además hasta la parte de Guerrero, el resto del país, principalmente en la península de Yucatán, península de Baja California. Estamos hablando de condiciones muy distintas, cielos muy despejados. Estamos esperando, bueno, definitivamente rachas de viento superiores a los 80 kilómetros por hora. Principalmente sectores del noroeste, parte del noreste del país. Surada presente, se trata de rachas de viento del sur. Esto estará generando tal vez tolvaneras posibles el día de mañana en estos sectores. Por supuesto que seguimos con heladas importantes, temperaturas bajo el punto de congelación, sobre todo en la parte de las sierras del noroeste, parte del norte y mesa central. Lo que estará generando la condición de nieve para el día de mañana, sobre todo en la parte de las sierras. El nevado de Colima también no se descartan estas condiciones. Abrigarnos muy bien definitivamente aquí en la Ciudad de México. Bueno, pues hoy tuvimos un cielo muy nublado. La máxima se reportó en los 20 grados centígrados. Mañana solamente vamos a estar amaneciendo con 5 grados. Y la máxima, afortunadamente, debido al cielo un poquito más despejado para el día de mañana, estamos esperando esté oscilando. Arriba de los 22, 24 grados centígrados. No hay grandes cambios próximos tres días. Estamos esperando las mínimas solamente mañana 5, pero sí mejoran las mínimas para el próximo viernes y sábado. 7, 9 grados centígrados, 25 grados el próximo sábado. Cielos despejados a medio nublados. Por ahí el chipichipi, como le decimos coloquialmente. Veamos otros sectores lindos del país. Saludos a toda la gente linda, hermosa, que nos sintoniza desde la Sultana del Norte. Hoy la máxima, por allá, 23 grados. Cambios muy bruscos. Mínima temperatura hoy en la Sultana del Norte, 5 grados. Próximos tres días, afortunadamente, bueno, pues estamos hablando de cielos muy despejados. Eso sí, las mínimas temperaturas, 8, 9 grados para mañana. La máxima, 23 grados. Muchos olas y a la parte del fin de semana en la Sultana del Norte, mínimas 11, 14 grados. Y ya se eleva el termómetro de nueva cuenta a calorcito, sobre todo para el próximo sábado. Casi llegando a 30 grados como sensación térmica. Así es que, pues cambios bruscos a tomarlo en cuenta. Qué gusto saludarlos. Como siempre, les mando un fuerte abrazo con todo mi cariño. Y que pasen muy buenas tardes.